Entre el 5 y 10% de recién nacidos en la región Junín requieren tratamiento con fototerapia para combatir el desarrollo de la ictericia neonatal y evitar lesiones cerebrales o hasta la muerte. Solo dentro de la jurisdicción de la Red de Salud Valle del Mantaro se han registrado más de 480 casos durante el 2018. En el país ha ido evolucionando los tres últimos años de 27.000 casos anuales hace dos años a 28.000 y ahora tenemos 32.000 casos el año pasado. Para disminuir estos casos, la Red de Salud Valle del Mantaro recibió la entrega de equipos de tecnología avanzada bien abastecidos del proyecto Billy Kids para prevenir y combatir esta enfermedad que puede llegar hasta la muerte. Estos tres equipos que estamos entregando diagnostican e identifican prematuramente el desarrollo de una ictericia de mayor gravedad. O sea, utilizando el Billy Ruler tú puedes decir, ah, este chico está iniciando el cambio de coloración amarilla por lo tanto necesita una segunda fase que es el diagnóstico en sangre. Cuando tú corroboras tu observación con el diagnóstico en sangre puedes iniciar un tratamiento temprano. Los tres equipos que te estamos dando te permiten hacer eso. La ictericia se presenta por falta de desarrollo del hígado. Cuando un bebé tiene un alto nivel de Billy Rubina en la sangre, se produce una sustancia amarilla en el cuerpo que reemplaza los glóbulos rojos viejos, provocando que la piel y los ojos del menor luzcan amarillas. Por ello, la fototerapia es el tratamiento que funciona correctamente, absorbiendo con la energía de la luz azul la Billy Rubina de la piel. En Junín vamos a entregar a nueve establecimientos. Son nueve equipos en Junín que van a estar en funcionamiento los siguientes dos años. Al término de la acción van a ser propiedades del Ministerio de Salud. Son tres tipos de equipos que beneficiará a los Centros de Salud Materno-Infantil del Tambo, Chilca y La Libertad. Cada uno contará con un Billy Hut, 10 Billy Stick de prueba rápida y 10 Billy Ruler en beneficio de esta población vulnerable. Este equipo ninguno, a nivel nacional no. Se está iniciando con Junín. Así es. Junín es la única región que tiene en este momento estos equipos. No tiene ninguna otra región. Se está empezando con la red Bahía de Mantaro. Así es. Y Tarda.